En sesión, Dubliners Alicante, Mula DJ. ¡Oh, oh, oh, oh! Rebe, pero que bien te ves De verdad tienes lo que me gusta a mí, acaríciame Con los besos tuyos es lo que es vivir Al ritmo y al movimiento Le ponemos sentimientos Viviéndonos el momento una y otra vez Tú eres hielo, yo soy fuego Vamos a ver quién se va a quemar Es que tú tienes un manual Pa' calentar mi piel Un pato con mi alma, yo lo sé Como un desastre natural No te puedo detener Tú me haces mal y me haces bien Es que tú tienes un manual Pa' calentar mi piel Un pato con mi alma, yo lo sé Como un desastre natural No te puedo detener Tú me haces mal y me haces bien La vida me enseñó a desconfiar El karma existe, no vuelvo a fallar Me puse pa' la vuelta Y yo antes de los treinta Y tú te apareces cuando te dejo de buscar Caras vemos y corazones no sabemos Y nunca valoramos, baby, hasta que nos perdemos La vida es solo una, no la desaprovechemos Hicimos una promesa y me muero si la rompemos Es que tú tienes un manual Pa' calentar mi piel Un pato con mi alma, yo lo sé Como un desastre natural No te puedo detener No te puedo detener Tú me haces mal y me haces bien Es que tú tienes un manual Pa' calentar mi piel Un pato con mi alma, yo lo sé Yo lo sé Como un desastre natural No te puedo detener No te puedo detener No te puedo detener Tú me haces mal y me haces bien Yo quiero ser tu prisionero Si engañas dentro de tu cuerpo Wow, tú pones todas las pilas en el cuello Y si me matas te aumento tu recuerdo Wow, wow, yeah Alcohol y playa, yeah Déjate la toalla porque te vas a mojar Y no me refiero al mar Baby, la luz te roja Pero se pone verde cuando empieces a tomar Y te empieces a soltar Es que tú tienes un manual Pa' calentar mi piel Un pato con mi alma, yo lo sé Como un desastre natural No te puedo detener Tú me haces mal y me haces bien Es que tú tienes un manual Pa' calentar mi piel Un pato con mi alma, yo lo sé Yo lo sé Como un desastre natural No te puedo detener Tú me haces mal y me haces bien Y aunque no pueda, tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme, me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede Este bien o este mal Pero podré vivir con la culpa de que... Sesión by Mura DJ Te volví a probar Tu boca no pierde esa bola caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde esa bola caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolera Yo soy tu bandolero Esa boquita tan dulce Esa bola caramelo Ella es un ángel Pero si la tienta es caliente Fuego siempre en alta No necesita vuelo No a nadie le cuenta Como es que la consuelo de ella es muy atractiva Desde la sativa Siempre es provocativa Soltera vive la vida Que entra el baño Que se ve bien explosiva Todos los domingos por costo en la combiadida Dale, ven, ven, mátame Dice, dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje Solo déjame saber Si te enamoras Yo nada voy a perder Ya tú eres mía Dale, dale, ven, ven, mátame Dice, dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje Solo déjame saber Si te enamoras Yo nada voy a perder Te volví a probar Tu boca no pierde esa bola caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde esa bola caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Siempre seré tu bandolero Te juro que de todo este amor va primero No tienes que preocuparte por lo que quiero Siempre yo voy a estar torcida Si es tu miedo mi amor me complace Me mata siempre que me lo hace Me cuelga que me tiran pero un club le tardase Tu madre te empieza a robar en todas las bases Está tan dura que como ella cada cien años la ve Dale, ven, ven, mátame Dice, dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje Solo déjame saber Si te enamoras Yo nada voy a perder Ya tú eres mía Dale, dale, ven, ven, mátame Dice, dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje Solo déjame saber Si te enamoras Yo nada voy a perder Te volví a probar Tu boca no pierde esa bola Caramelo con Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde esa bola Caramelo con Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Te volví a probar Yo soy tu bandolero Tú eres mi bandolero Y tú eres mi bandolero Ni yo al día Mira, yo soy yo Blai Hola, hola La F por sombra ño La juña fue de cómo me hicieron Con la prenda que me cambia el actitud De la noche no tenemos reún La DJ La feba está jouando vueltas en las ispetas De los míos tengo a una rubia A que te negra anda en las tetas Quiere que yo se lo meta, arrebatado dando vueltas en la infesta, conmigo una arrugada tiene grande la teta, quiere que se lo meta, arrebatado dando vueltas en la infesta. Un demo de la híbrida, tiene cara de atrevida, pero sin alcohol estímida, y como si nace pegui muestra su habilidad y la deja chocada como los guantes de Trinidad. Uh, y ninguna le llega, nunca se niega, de mí no se despega, el cuadre me lo entrega, ya no está pa' perder, se acostumbra a ganar, yo trato y no caer, pero tú eres el final, y me enredo, pero procedo, lo que pida mami te lo concedo, platita y te echa en Cali, zapatos Roberto Kaspali, no le gusta la moli ni la pali. Y yo sé que quizás o tal vez suben de tres en tres, yo te irí con este, brillan mis diamantes, y eso te gusta y te corre, fumala hasta que tu mente se borre. Arrebatado dando vueltas en la infesta, conmigo una arrugada, tu negra en la teta, quiere que se lo meta, arrebatado dando vueltas en la infesta. Imaginando en la troca, la cubana que a cualquiera desenfoca, como una demonia que se baja a la roca, donde sea me lo saco y se lo coloca, así hizo grandota, soy otra le rebota, hasta en el asiento me cuelqué en la nota, una vueltita la tubo dísel por la costa, dale feliz y pa' los monchilangos, tabonía en cry, preventiva la rai, en la nube vacilando por el sky, la pica quieren high, como pareja de high, de solo mirar no sabemos la que hay, ni mami la chambea, se que nos frontea, he visto problemas, las cosas están feas, hoy no estamos pa' revolucionar si que picheas, dale abajo pa' que me veas. Arrebatado dando vueltas en la infesta, en los míos tengo una rubia, que tiene gran de las tetas, quiere que yo se lo meta, arrebatado dando vueltas en la infesta, tengo mi una rubia, que tiene gran de las tetas, quiere que se lo meta, arrebatado dando vueltas en la infesta, la effort son brand new, las uñas velas como mis hijos, la pena que me cambien la actitud, esta noche nos queremos revolucionar. Juanca, Nio García, Bray, combinación perfecta, el imperio de las misiones, superiority, super, super, jay, siga, diga, 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 diga. Bésame, bebé, como la primera vez. Mura DJ. Bésame, bebé, como la primera vez. Un besito, dos besitos, tres besitos, suavecitos. Un besito, dos besitos, tres besitos, suavecitos. Bésame, bebé, como la primera vez. Bésame, bebé, como la primera vez. Como la primera vez. Pa' abrirle esos labios, yo le encontré la clave Si toqué la puerta, yo ya tengo la llave Necesito en la venda, dime lo que te sabe Bésame como si el mundo algún día se acabe Recuerdo la primera vez, cuando todo comenzó Yo pensé que esto iba a hacer un saludo y adiós Pero cuando la besé, dije, ya no te jugó Lalo Maradona me acompañó la mano de Dios ¿Cómo tú te pones cuando mi lengua te destruyó nada de pom, 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 pom Te lo creo que hoy te toca, de vivir el pasado que estamos presentando Bésame, bebé, como la primera vez Bésame, bebé, como la primera vez Un besito, dos besitos, tres besitos, un besito Un besito, dos besitos, tres besitos, un besito Bésame, bebé, como la primera vez Bésame, bebé, como la primera vez Como la primera vez Como la primera vez Pasé la madrugada pensándote, imaginándote que te tenía ya frente a mí Ay, desde la mañana todavía pensándote Y mira cómo te conseguí Hasta te mandé flores Y no recibí ninguna respuesta No, 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 no Y pa' que te enamores Tengo el corazón ya puesto en oferta Na, 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 na Como la primera vez Yo recuerdo Que tú me besabas Y me llevabas Al cielo me tenías en vuelto Cuando me iba regresaba por más Ay, bebé Nada se compara con eso Y mira que viajo por el mundo entero Quiero que sepas que tú eres la mujer más caliente La que me hace sentir completo Tomasita Un besito, dos besitos, tres besitos, un besito, dos besitos, tres besitos, un besito Besame bebé Por la primera vez Besame bebé Por la primera vez That's how we do the new planet skill sound Toma, toma That new planet skill sound That's how we do the new planet skill sound Toma, toma The new planet skill sound Un besito, dos besitos, tres besitos, un besito, dos besitos, tres besitos Bésame bebé, como la primera vez Bésame bebé, como la primera vez Yo son días que nos vemos Y creo que un tesoro encontré Pero hoy la uno de los procesos En sesión, Mula DJ No le pongo a usted decir Si mi sorpresa no sabe mentir Lo que no sabe es que mi sueño no va a cumplir Si tú me ves y te empiezas a repetir Así que ya sabes, tienes la belleza pa' comerme El mundo al revés, solo tú puedes ponerme Es que ninguna es como que esté contigo, mami Yo quiero ser más que un amigo, mami Así que ya sabes, tienes la belleza pa' comerme El mundo al revés, solo tú puedes ponerme, mami Es que ninguna es como que esté contigo, mami Yo quiero ser más que un amigo, mami Eres tú mi dreamer Se hizo realidad lo que sabía Me navegando pa' tu piel Ya no jodas, estaba cuando toqué Ya tengo a mi dreamer Lo que no saben fue suficiente Eres tú mi deseo No jodas, estaba cuando toqué Y eres tú mi nunca Muchas gracias, porque has tenido que haber Tengo que haber Me ve, no tengo tiempo Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. 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 6 de la mañana y la angustia espera, mi desespera, mi niña tan bella, siempre será mía, aunque sea una mujer, siempre me preocuparé, tan bella, nunca imaginé tener a alguien así no, tan bella, yo la vi nacer también, la vi crecer no, tan bella. Nunca imaginé tener a alguien así no, tan bella, salió a su madre, yo no la voy a buscar, si la música que escucha se la enseño papá, yo no la voy a buscar, si la música yo la bailaba con su mamá, y hoy fue que nos conocimos, por eso a Dios yo le pido, que me la deje crecer y se enamore también que por ahí anda cupido, yo no la voy a buscar, si la música que escucha se la enseño papá, yo no la voy a buscar, si la música yo la bailaba con su mamá, y hoy fue que nos conocimos, por eso a Dios yo le pido, que me la deje crecer y se enamore también que por ahí anda cupido, es la princesa de papá, la nena ya creció y el novio tengo que aceptarle, o por ahí se va pues tengo la seguridad, que le enseñemos a darle con respeto, la vida se lucha y puede superar, también lo único que sé, que mi amor es sincero y real, y nunca te voy a fallar, si la música que escucha se la enseño papá, yo no la voy a buscar, si la música que escucha se la enseño papá, yo no la voy a buscar, si la música yo la bailaba con su mamá, y hoy fue que nos conocimos, por eso a Dios yo le pido, que me la deje crecer y se enamore también que por ahí anda cupido, yo no la voy a buscar, si la música que escucha se la enseño papá, yo no la voy a buscar, si la música yo la bailaba con su mamá, y hoy fue que nos conocimos, por eso a Dios yo le pido, que me la deje crecer y se enamore también que por ahí anda cupido, Yéozuna, de la negrito paró, dímelo плат ... Yaale. Desde el día en que naciste, yo sabia que eras una niña especial, siempre aquí, en otro mundo yo te voy a pegar, je-ja. Papá, te amo. Mírame a los ojos que no sé vivir, no sé respirar sin ti, niña agárame la mano pa' bailar, que no sé ni andar sin ti, causa cositas extrañas dentro de mis entrañas y me araña. Me quita ahí, po-po-po, me tiene loco, po-co, el co-co-co, un beso me sabe a poco, ay, dame otro, otro y otro. Po-po-po-po, me tiene loco, po-co, el co-co-co, un beso me sabe a poco, ay, dame otro, otro y otro. Te veo y empiezan los sudores fríos, tengo la mentira, tengo hecho un lío, como un veneno en mi cuerpo metido, de mí está larguita, me tienes sometido. Me quita ahí, po-po-po, me tiene loco, po-co, del co-co-co, un beso me sabe a poco, ay, dame otro, otro y otro. Me sabe a poco conversar contigo, a carita que le empiezo el ombligo, si me prometes que tú bailas conmigo, me quedaré pa' estar con el encendido, po-yo-yo. Dame, dame luz, si no da mi banda, sé que te agosto, sé que no, no te hago falta, y eso que tú no tienes nada de santa, y que teniente no te falta. Me quita ahí, po-po-po, me tiene loco, po-co, del co-co-co, un beso me sabe a poco, ay, dame otro, otro y otro. Po-po-po-po, me tiene loco, po-co, del co-co-co, un beso me sabe a poco, ay, dame otro, otro y otro. Po-po-po, me tiene loco, un beso me sabe a poco, ay, dame otro, otro. Ella quiere reggaeton, porque las gatas están pidiendo reggaeton. Yo te lo traigo con un ritmo cerro son, pa' que en la disco se desate el reggaeton, ton, ton. Ella quiere reggaeton, porque en la gata están pidiendo reggaeton. Yo te lo traigo con un ritmo cerro son, pa' que en la disco se desate el reggaeton. En sesión, Muna DJ. Si tú quieres reggaeton, pues dale, no te relajes. Dile a tu amiga que lo sube y que lo baje. Yo sé que no te han puesto debajo del traje. Y como tú lo mueves, eso sí que es un ultraje. Esto es pa' que lo baile la más sosa y la más maja. Pa' la guapa y la fea, pa' la alta y pa' la baja. Pa' la flaca y la gorda, que no se ponga faja. Y como dijo Marmonte, se tapa los mortajas con muy caja. Para que tú muevas tus mal gotas. Me gusta cómo lo rebota y a todas las deja rotas. Cuando ella se arrebata, bata, a mí me mata, mata. Pero yo sé que la traigo loca. Bájale, 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 bájale hasta la lona. Bájale, 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 bájale hasta la lona. Bájale, 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 bájale hasta la lona. Que como dice Yankee, el ritmo no perdona. Ella quiere reggaetón, porque en la gata están pidiendo reggaetón. Yo que lo tengo con un ritmo sabrosón. Cuando en la disco se desate el reggaetón, ton, ton. Ella quiere reggaetón, porque en la gata están pidiendo reggaetón. Yo que lo tengo con un ritmo sabrosón. Cuando en la disco se desate el reggaetón, ton, ton. Dale pa' arriba, que está prendida la llama viva. Y yo sé que tú eres mi diva y tú eres adictiva y adicta a fumar sativa. Me gusta verte cómo te motiva, cómo me mira. Cuando me permueve su nalga, es normal que ella sobresalga. Y déjala que salga, que esta noche a dejar su novio. Y eso es obvio, que conmigo ella se descarga. Pégase, 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 pégase y no te pares. Pégase, 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 pégase y no te pares. Pégase, 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 pégase y no te pares. Y como dice Don, dale, bón, dale. Ella quiere reggaetón, porque en la gasta están pidiendo reggaetón. Yo te lo tengo con un ritmo sabrosón, pa' que en la disco se desate el reggaetón, ton, ton. Ella quiere reggaetón, porque en la gasta están pidiendo reggaetón. Yo te lo tengo con un ritmo sabrosón, pa' que en la disco se desate el reggaetón, ton, ton. Tú dale reggaetona, que tú vas a ser mi bailona Le gusta el perreo y bajarlo hasta la lona Si no es con dembow, dice que no funciona Ella quiere reggaetón, ponle gente de zona Pa' que se lo goce, pa' que lo rosa A mí pongan un whisky, pero a la nena ponle un rose Ella sabe quién soy, pero no me conoce Soy el rey de la tarima, pa' que baile y te lo goce Bájale, 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 báj Ella quiere reggaetón Porque las cartas están pidiendo reggaetón Yo te lo tengo con el menos abrazón Pa' que la disco se desate el reggaetón Yo te doy lo que tú quieras Solo llama y estaré Sesión by Mula DJ Todo lo que yo quisiera Si te dejas te lo haré Baby yo te tengo adicta Porque cuando estás solita Siempre me buscas de nuevo Y yo te sigo el juego Tú eres una masoquista Yo sé lo que a ti te excita Y aún estás buscando fuego Y yo te sigo el juego Mami tú me tienes motivado Con esa boquita tú me tienes hipnotizado Yo sé que estoy mal acostumbrado Siempre estoy buscándote pa' verte en todos lados Que no se te olvide Tú eres la que pide Que yo siempre diré Pa' que te castiguen Baby yo te tengo adicta Porque cuando estás solita Siempre me buscas de nuevo Y yo te sigo el juego Y yo te sigo el juego Ey, 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 ey Ey, 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 ey N, I, C, K Niki, 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 Jam Yeah, dímelo Tempo Yeah, dos leyendas Los arquitectos de la música urbana, haciendo historia pa'l mundo. Tucai Rome, los Evo, homi, homi, old boy, la industria ahí. Dímelo flow. Ya tú sabes cómo va. Ella me dice que la pase a buscar, porque su novio la trata muy mal. La chamaquita quiere bailar y yo que soy un loco me la voy a robar. Y ya le ataca, taca, 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 taca. A mi mándame location, y no le pare que te busco. Desde que vine desde donde me a pie metí tu loco. Nadie sabe cómo mi cuarto yo me lo busco. Ma' lo que dice es que tan, yo le bajé su. Y dale, negra, que llegó tu negro. El hace todos los piquis celebro. Todo tu chiste yo te lo celebro. Y si tú te mueres, te lo entierro. Oye, ya yo me cansé. ¿Qué pasó? Dale tú. Y dale a Taka. Taka, 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 taka. Dale a Taka, 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 taka. Y ya G. Y dale a Taka, 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 taka. Y ella me dice que la pasa a buscar. Porque su novio la trata muy mal. La chamanguita quiere bailar. Y yo que soy un loco me la voy a robar. Y dice así. Dale, mami, no te canses. No te vayan romance. Yo solo te quiero dar. Esta noche tú eres mía. No te hagas la loca. Yo te voy a castigar. Dale, mami, no te canses. No te vayan romance. Yo solo te quiero dar. Esta noche tú eres mía. No te hagas la loca. Yo te voy a castigar. Y dale a Taka, 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 taka. Y dice así. Y dale a Taka, 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 taka. Chimbala de este lado, B1 produciendo, el productor de oro, Maybency, oigan que lo que es, le cambiamos el juego, le ponemos otros colores allá de, de Plutón, Saturno, el Sol, ligado con toda la vaina, las baras récord, Char y la jefa, la que controla, Chimbala de este lado, Giancarlo, el blanquito, Carlos Bautista, DJ Poké. Si la canta bailan en la disco fabuloso, ella janguea con los poderosos, le gustan las móviles de los mafiosos, se van a hacer un bulito prestigioso. Se van a todo aunque tengan novio, las envidiosas le tienen odio, hoy hay entierro aunque no hay velorio, hay funerales en mi dormitorio. Se van a todo aunque tengan novio, las envidiosas le tienen odio, hoy hay entierro aunque no hay velorio, hay funerales en mi dormitorio. Tu lado es media coqueta, tienes la combi completa, mientras me baila yo quemando una Z, hoy trajimos las manetas, tantas botellas con velitas, quemamos la discoteca. Tom Perry, Carlos y Semifrenet, son 1500 igual que la Tenis, Versace, Augustino y Easy Penny, después de la disco vamos pa' Denny, luego pa' mi casa. Te doy la champaña, mientras que te baña, toda la mente daña, dale, ponte ready, vas pa' la maraña, el cristal es España, yo dándote caña. Si las gatas bailan en la disco fabuloso, ellas janguean con lo poderoso, le gusta la movida y lo mafioso, ellas tienen un culto pastilloso. Se van a todo aunque tengan novio, las envidiosas le tienen odio, hoy hay entierro aunque no hay velorio, hay funerales en mi dormitorio. Se van a todo aunque tengan novio, las envidiosas le tienen odio, hoy hay entierro aunque no hay velorio, hay funerales en mi dormitorio. Baby, yo estoy solo desde septiembre, pero no tan solo tengo mi título siempre, que no tiene novio, claro que no miente, me tiene un regalo y nos estamos en diciembre. Me gusta porque no me sé, ella es pura candela, las notas son bien diferentes cuando estoy con ella. Si las gatas bailan en la disco fabuloso, ellas janguean con lo poderoso, le gusta la movida y lo mafioso, no se va a pasar un culto pastilloso. Se van a todo aunque tengan novio, las envidiosas le tienen odio, hoy hay entierro aunque no hay velorio, hay funerales en mi dormitorio. Se van a todo aunque tengan novio, las envidiosas le tienen odio, hoy hay entierro aunque no hay velorio, hay funerales en mi dormitorio. Yeah, baby, sí, este sesh. Ay, Justin Kille, mami, dímelo flow. Yeah, yeah. Sé que si Justin y yo fueran bondudos, no odiarán como... Holtica y mi tajameta. No vayan a mudar. Yeah, baby. Analiza, escucha, multiplica, suma los números y van a dar. Ja, 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 ja. Yo volvíme los flows. Una vez más uniendo uno de los superhéroes favoritos. Vamos a su gran tío. Yeah, baby. Yeah. Especial set by Mula DJ. Yeah. I can feel it. Can you feel the beat? I can feel it. Can you feel the beat? Baby, I can feel it. Oh, feel the beat. Baby, I can feel it. Oh, oh. Can you feel the beat? I can feel the beat. Can you feel the beat? I can feel the beat. Cuando vivimos en el ambiente, no le metes mucha mente. Pásalo con aguardiente y porque vea lo bueno que se siente. Ella tiene un culo grande, pero natural. Ella dice que lo hereto de su mamá. Y yo se lo creo, porque por lo que veo, rompe la disco con ese meneo. Y yo se lo creo, ojalá me dé un chance. Aunque sé que ya no creen romance, baby. Porque por lo que veo, rompe la disco con ese meneo. Y yo se lo creo, ojalá me dé un chance. Aunque sé que ya no creen romance, baby. Can you feel the beat within my heart? Can you see my mind shine through the dark? Can you feel the beat? I can feel it. Can you feel the beat? I can feel it. Baby, I can feel it. Oh. Feel the beat. Baby, I can feel it. Oh. Can you feel the beat? I can feel the beat. Can you feel the beat? I can feel the beat. Baby, girl, you my superstar. You don't like that, I see I'ma laugh like a computer Yeah, mami, shake your booty, I see Mami, look at how cute you are, yeah Baby, give me your body Let me do your like the way I wanna do ya, yeah DJ Mami, tienes esta, esta, pero natural And I'm from a doctor Cause she got them from a mom Baby, got a halo And I can never say no Cause she got a booty like J-Lo Girl, you got a halo And I'm checkin' out your angles You a sexy devil and my angel, baby Can you feel the beat within my heart? Can you see my mom shine through the dark? Can you feel the beat? I gon' feel it Can you feel the beat? I gon' feel it Can you feel the beat? Baby, I gon' feel it Feel the beat Baby, I gon' feel it Yeah Ah Can you feel the beat? I gon' feel the beat Can you feel the beat? I gon' feel the beat No es latina pero dice papi No quieren hoyo pero ya está pa' mi Todos le tiran, nunca responden No hay na' que hacer, ella se hace Es la reina de la noche Conmigo se tiran todas las poses Ya vámonos pa'l after party I wanna feel your sexy body on me Girl, you booty like pastel I'ma kill the booty cartel Girl, you always keep my intel Rock the halo, yup, you my bag now Ay, you got the best ass in the world Mami, dame dulce, dame caramel You my morena, mami looking buena Wanna put you in a Louis and a Chanel Ay, baby got my love on grande, grande Baby, won't you give it to me, dame, dame Mami, give me poo-poo Monday Everyday, Friday, Saturday, Sunday, wait Mami, won't you come and tell me how you really want it If you really, really want it, baby, I'ma give it to you I be all up in it, baby, I be all up on it When I make you feel a bitchy, you be screaming hallelujah Can you feel the beat within my heart No me dicen qué hacemos, bebé Soy el que busca cuando se deja Viene y me usa y vuelvo a caer Ataca, Gencho No hace pecar siempre que se trepa Es y mami, pégase el pirueta De tu copa el señal, llena su libreta Cuando esta pelea me llama pa' que le meta No hace pecar siempre que se trepa Es y mami, pégase el pirueta De tu copa el señal, llena su libreta Cuando esta pelea me llama pa' que le meta Encima se trepa, mala barrita pégase el pirueta Baby, no estoy en amor a los Romeo y Julieta Se ponen cuatro, me tienta y me reta Sé que te gusta fumar, yo trajo una libreta Se sabe todas las de Gencho Se graba pa' los historys y se pasa ando menchon Ey, mi amor, al que se ponga menso La movie se la ponemos en suspenso Y si contigo comienzo a pelear, no pienso parar Ey, única, no la pueden comparar De esto nadie se puede enterar Me veía que en el VIP no pudo esperar Se toma una plan, ve, quiere que yo se le eche adentro Me dice yo sé de esto, lo tiene a todo sediento Ella sabe que esta solida como el cemento De casualidad me la llevo en mi apartamento Dale óptica a esta ropa que estoy dándole vitrina Y tímpano a esta música que suena en tu bocina Tú estás clara que se ven de cara como gasolina Aquí se mata la liga dentro y fuera de la cabina Y esta noche yo salgo pa' la calle sin pretexto Tú cate, mami, aquí tuya yo te lo apuesto Cuando está contigo nunca la llamo, no la molesto Al otro día cocinando en casa con mi boxer puesto Me hace pecar siempre que se trepa Encima en mí, pégase el pirueta De tu copa el señal, llena su libreta Cuando está pelea me llama pa' que le meta Me hace pecar siempre que se trepa Encima en mí, pégase el pirueta De tu copa el señal, llena su libreta Cuando está pelea me llama pa' que le meta Cuando está sola me llama y me dice papi Ven y búscame que estoy solita aquí Tú eres pa' mí, yo soy pa' ti La disco la convertimos en un ring Lista pa'l hangueo, lista pa' perrear El bullying gigante me puede matar Space Young le gusta el racata Un tequila strike y dale rapa pam pam Ella se prendió, se transformó Manda un trago por la disco, mi nena se dio Ella es la matadora si le ponen el demo Trabate el show, la reina del flow Ella volvió y sin mucho preámbulo Se escapa encima y formamos un espectáculo Tiene que leer hasta dentro del vehículo Estamos juntos pero no tenemos título Desde la primera vez que lo hicimos en sus cuartos Yo le voy a echar unos cuantos Por eso es que me tiene primero en sus contactos Y vuelve de vez en cuando Cuando se trepa Ella se queda Mula DJ Me hace pecar siempre que se trepa Es si me me pega selfie rueda De tu cofre el señal, llena su libreta Cuando otra pelea me llama pa' que le metas Me hace pecar siempre que se trepa Es si me me pega selfie rueda De tu cofre el señal, llena su libreta Cuando otra pelea me llama pa' que le metas Esa niña me tiene loco Me tiene premito el coco Me tumbo y no se apague el foco Me tiene echándole hora a la ducha Me tiene cantando hasta la ducha Por el barrio ya se escucha Que mi madre me pregunta qué coño pasa Que ya no asomo el pelo por la casa Que estoy más delgadito que me pongo bonito Que me la paso soñando con pajarito Perdido, ando medio loco Perdido, el fuego encendido pensándote Imaginándome, tú y yo la maldiva pasándola bien Perdido, de la mano pero perdido Valente de ti comer todo ese sin internet ¿Pero y qué? Contigo yo me quiero perder Contigo yo me quiero perder Contigo yo me quiero perder Ay, 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 ay llena de pájaros y si no estoy con ella a la casa siempre miro el reloj para verla ya. Oh, 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 no sé si le guste a tu mamá. Baby, es que contigo yo me quiero perder y no volver jamás. Dime si este fin de mes es algo que hacer. Yo estoy perdido, ando medio loco perdido. Del fuego encendido pensándote, imaginándome, tú y yo la maldiva pasándola bien. Perdido, es lo malo pero perdido. Calentado de ti comer todo ese sin internet, ¿por qué? Contigo yo me quiero perder, eh, 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 contigo yo me quiero perder, eh, 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 contigo yo me quiero perder. Ay, 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 ay. La América América. Controlando el beat. De la calle. A mí con esto, que me pongas una platita y más na'. Dímelo, Michael. Party in the club, fuck it up right now. Fuck it up right now, fuck it up right now. Raga pa. Party in the club, fuck it up right now. Fuck it up right now, fuck it up right now. Session by Mula DJ. Si a la Miss le da con sacudir el montón, aprovecha, raga, te aprovecha, raga. Si a la Miss le da con sacudir el montón, aprovecha, raga, te aprovecha, raga. Yo no me complico. ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico? Que a mí le gusta pasar a la rica. ¿Cómo te explico? No me complico. A mí le gusta pasar a la rica. Después de las 12 salimos a buscar el party. Ando con los tigres, estamos en moda safari. Con un fue violento que parece música. Y yo tomando vino y algunos fumando mari. Ok. ¿Dónde están los que fuman marihuana? Es Mula DJ. Yo estoy enamorado de una Bobby. Cuando ella me llama me dice Bobby. Con ella siempre yo la paso funny. Y aunque siempre está caliente con su mami. Y es que estoy enamorado de una Bobby. Cuando ella me llama me dice Bobby. Con ella siempre yo la paso funny. Y aunque siempre está caliente con su mami. Estoy enamorado de una bobby, 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 bobby. Cuando ella me llama me dice mami, 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 mami. Estoy enamorado de una bobby, 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 bobby. Cuando ella me llama me dice mami, 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 mami. Ella me dice dale chiquita estoy esperando. Baja pa' mi casa que mami tenga ese campo. Con ella to' seguro nunca adivinando. Literal, bebé, tú estás abusando. Confía que vamos a lograrlo. Que este fin de semana nos desconectamos. Tengo la maraca, vamo' a tibano. Y vamo' al banco ahorita sano. Confía que vamos a lograrlo. Que este fin de semana nos desconectamos. Tengo la maraca, vamo' a tibano. Y vamo' al banco ahorita sano. O sea. Que lo que tú, que lo, que lo que tú, mo. Que lo que tú, que lo, que lo que, o sea. Que lo que tú, que lo, que lo que tú, mo. Que lo que tú, que lo, que lo que tú, mo. Yo estoy enamorado de una bobby. Cuando ella me llama me dice papi. Con ella siempre yo la paso foxy. Aunque siempre está caliente con su mami. Y es que estoy enamorado de una bobby. Cuando ella me llama me dice papi. Con ella siempre yo la paso foxy. Aunque siempre está caliente con su mami. Y es que estoy enamorado de una bobby. Bobby, 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 Bobby. Cuando ella me llama me dice papi. Papi, 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 papi. Estoy enamorado de una bobby. Bobby, 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 Bobby. Cuando ella me llama me dice papi. Papi, 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 papi. Estoy enamorado en la cara se me ve. Que no lo diría más con lo buena que toqué Me gustaría hacer una creca pa' colarte el café Y pa' seguir amándote Confía que vamos a lograrlo Que este fin del semana nos desconectamos Tengo la maraca, vamos a Tibano Y vivamos al banco, ahorita sano Confía que vamos a lograrlo Que este fin del semana nos desconectamos Tengo la maraca, vamos a Tibano Y vivamos al banco, ahorita sano O sea Que lo que tú, que lo que tú, moj Que lo que tú, que lo que lo que o sea Que lo que tú, que lo que tú, moj Que lo que tú, que lo que tú, moj Yo estoy enamorado de una Bobby Cuando ella me llama me dice Bobby Con ella siempre yo la paso funny Aunque siempre está caliente con su mami Estoy enamorado de una Bobby Cuando ella me llama me dice Bobby Con ella siempre yo la paso funny Aunque siempre está caliente con su mami Estoy enamorado de una Bobby Bobby, 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 Bobby Cuando ella me llama me dice Bobby Bobby, 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 Bobby Estoy enamorado de una Bobby Cuando ella me llama me dice Mami, 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 mami Estoy, estoy Sesión by Mula DJ A ti te meto a Wiro, a ti te meto a Wiro, a ti te meto a Wiro, a Wiro Alerta, alerta, pa' que llaman las veces choque yo Alerta, alerta, 1, 2, 3 Ese vengan temen quincean, el firmo más de arriba Ponte más agresiva pa' pegarte a la bocina Te domino, me he dominado, ¿quién lo determina? Seguro que yo te he codido, me he atacado Convocante, esto se puso interesante Tengo un peso a carnes y a la salsa picante Pa'lante, no estamos en liga de principiantes Bailando es que uno sabe que será en Panamá Dale, monta, te ven como tú, no se ven. Baby, tírate pa' ponerte en el sartén. La cadena de Ben es un Maybach, un Benz. Yo te quiero, cualquiera de tus amigos también. Uf, uf, dale, acelera, ey, que te espero afuera. Ya que despertaste la fiera, pase el high drive. Aquí tengo una tera. En la fiesta instalo, te tengo un regalo. Tu novio que no ronque, que las balas que son jalo. Tu eres fin y te gustan los malos. Mucho gusto, te paso el palo. Dutti, contigo me siento como un rookie. Ese toti, toti te huele a frutti. Me gusta como se te marca el booti. Cuando aparece Lucía, vestidita así de puti. A la romana me voy a beber bucana con una morenita por allá en Dominicana. A la romana me voy a beber bucana con una morenita por allá en Dominicana. A la romana me voy a beber bucana con una morenita por allá en Dominicana. Ella trabaja con seriedad. La amiguita y una sociedad. Todas tienen la capacidad, por eso es que todo el mundo tira para nadie se le da. Y como dicen que está dura, ella sabe que está buena. No le hable de amor porque eso ya no es el tema. Ey. La soltera no quiere problema. Y fuma personal siempre se quema. Alerta, alerta. Pa' que llame la puente yo, pa' que yo. Alerta, alerta. A ti te meto a güiro, a ti te meto a güiro, pelao. Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo, te aproveché con más ganas me das lo que quiero. Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo, te aproveché con más ganas me das lo que quiero. Aunque te vendas como ángel, oficial tiene esos trucos. Y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo. Ya yo no duermo solo. It's your money baby. Es un demonio y yo mujer tenía novia y me dejé sin pensarlo. Lléveme un dispensario en su teatro que un mujer es imposible no escoger. Intenta darle, ya se pasa tentando. Y aprovecha de su carita, le dice que yo soy su carita. Y le hago todo lo que permita y no deje que se fuera invista. Es tan divina que me enamoró al país que yo cantaba y a first class voló. Yo nunca pude pensar si me gustaba o no. A mujeres como tú, es que uno le está el valor. Es que me enamoró, con su carita de inocente. Ella me enamoró, es una diabla bien vestida. Ella me enamoró, hace todo lo que pide. Ella me enamoró, me enamoró. Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo. Te aproveché con más ganas me das lo que quiero. Aunque te vendas como ángel, oficial tiene esos trucos. Es por eso que hace tiempo yo no duermo solo. Si te digo que te amo, que de tu amor estoy enfermo. Te aproveché con más ganas me das lo que quiero. Aunque te vendas como ángel, oficial tiene esos trucos. Es por eso que hace tiempo yo no duermo solo. Bailando boca a boca, contigo perderme, perderme. Tu cuerpo a mí me aloca. Quiero por siempre tenerte, tenerte. Ella me enamoró, hace todo lo que pide. Ella me enamoró. Tu cuerpo a mí me aloca. Quiero por siempre tenerte, tenerte. Frank Towers, baby. En sesión. Dubliner Salicante. Mula DJ, Mula DJ, Mula DJ.